Ven, Espíritu Santo, le llena a vos, Señor. Ven, Espíritu Santo, le llena a vos, le llena a vos, Señor. Ven, Espíritu Santo, le llena a vos, Señor. Ven, Espíritu Santo, le llena a vos, le llena a vos, Señor. Gracias, Jesús, nos regalamos con tu santo. Gracias, Jesús, a vos, Señor. Que se presenten coordinadores y servidores. Y toda la gente de una voluntad de estar trabajando en este evento. Queremos pedirle a Espíritu Santo por ellos. Gracias, Jesús, a vos, Señor. El Espíritu Santo no puede estar porque es que no es el Espíritu Santo. Ahora, salimos a la vez que todas las que están empezando. Y según se le dio a todo lo que de mí, porque está en el mundo de la vida, empezará también por él. Y todos los que hemos participado, vamos a empezar por ellos. Así que vamos a empezar por una buena ocasión por todos. A ver, ¿cómo? Reciban. A ver, acá los comunicadores. Esto es algo importante. ¿Qué organiza estos eventos? Si se levanta por estos eventos. Allá, en la vida, en la vida, en la larga y demás, siguen cayendo toda la gente. Miren todo el batallón, y siempre lo he tenido, ¿no? Y todo lo que todavía hagan. Miren todo el batallón, y siempre lo he tenido, ¿no? Miren todo el batallón, y siempre lo he tenido, ¿no? Miren todo el batallón, y siempre lo he tenido, ¿no? Ven, llénalo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénalo, enseñalo, Señor. Todos nosotros vamos de la mano de los costados con una gran red, unido por el Espíritu Santo. Le pedimos a mi Padre que nos llene a todos de su espíritu para ser misioneros valientes y audaces en esta misión contínua. ¿Les parece que trabajo con la palabra Jesucristo? Ven, Espíritu Santo. Ven, llénalo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénalo, enseñalo, Señor. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva la iglesia! ¡Viva!